de la Junta Directiva. Igualmente, gracias por atender esta llamada y voy a apelar a su experiencia, licenciado Taracena, que puede esperarse de la repetición de la elección de la Junta Directiva programada para hoy. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos dice de eso? Bueno, mire, la verdad es que ya ha habido abusos y excesos por parte de la Corte de Constitucionalidad que no ha sido la mejor corte que hemos tenido, que estuvo un tiempo caminando en la mano del presidente, ahora da esta vuelta para... Del otro lado, o sea, es una corte que ha venido dando fallos y dando legislaciones ambivalentes de doble signo jueguitos raros mal, mal, una corte que no le da tranquilidad a la población, que no le dice tranquilos, nuestra obligación es cuidar la Constitución, la cuidamos bien nuestra obligación es cuidar el Estado de Derecho lo estamos cuidando y hacen todo por lo contrario mantienen a la población en su sobra miren lo que acaban de hacer ahorita agarrarse de la mano del sector económico porque a Samuel lo está votando el sector económico la CC recibiendo órdenes y si jefe, ustedes mandan pero se bajan a Samuel porque se lo bajan y eso hicieron, se le fue todo el poder económico lo cual es una demostración más este país, hay que reconocer que el poder económico sigue siendo fuerte ahorita le dio una cachetada al poder político porque eso es y da la orden a la CC para votar la corte para votar la ¿cómo se llama? a Samuel en lo personal creo que sí se podría defender pero no lo vamos a discutir pero sí hay que tener bien claro el origen de donde es ¿y por qué? porque se están cobrando aquella iniciativa de ley donde me parece muy buena y ojalá la siga que es la de que ningún demasiada gente metida en las juntas directivas de Casis son demasiados que han apoderado todo entonces hay que reducirles este poder que parecía excelente en el FPL y aquí como tocó a los dioses y a las vacas sagradas ellos se le están cobrando las alturas licenciado Taracena ya que toca el tema ¿cómo analiza la decisión de Semilla de apartarse de esta elección? usted dice que podía defenderse pero que bueno creo que podía usted lo que pasa a Luis Felipe es que yo de plano soy de otra escuela otra época pero yo de todos los viejos que me enseñaron a mí cuando yo era pato aprendí que el poder no se regala no se presta y se cuida y entonces tengo otra escuela yo no hubiera hecho eso precisamente yo miré de la línea tan sencilla como de repetir ah vaya entonces dije que hicimos más de esto entonces miren como tienen los votos vamos a repetir la elección con mucho gusto pero lo que vamos a hacer es primero arreglar el acuerdo que hizo la nueva legislatura donde lo que haga Semilla arreglo eso y después me meto la elección para que todos vayan en las mismas constituciones ya pero no quisieron porque el payo de la CC abusivo para variar decía que solo a un tema se pudieran referir que era la corte ¿cómo va a decir? ¿de cuándo acá la corte se va a decir al Congreso que se calle y al Congreso puede hablar lo que le haga y los temas que quiera y no está amarraba a nadie y a cuenta de que la CC le dije la CC le dije ¿usted solo va a hablar de eso? abusivos es legislatura verdad y los Congresos ya tienen que ir poniendo orden en eso entonces eso no era para aceptar el Congreso puede hablar lo que quiera entonces pudieron haber hablado que arreglemos la puñadada trapera que hizo la nueva legislatura que es lo que ahora sería porque fue algo suco como no ganaban en votos ganaron arreglando la ley haciendo algo suco sucio bajo de migrante pero claro que esto es mi carrera legislativa eso hicieron entonces ¿por qué? porque se nos está permitiendo la CC entonces son cosas que llegaron al límite yo creo que la actitud que tenía es muy noble como dice mucha gente pues bueno estoy aprendiendo de ellos porque yo no me hubiera dejado bueno en este caso le quisiera preguntar esto usted considera que hay riesgos de que en una nueva planilla que incluya a diputados expulsados de la UNE pueda caerse más adelante no ya hay más de 100 votos en la planilla y la pueden manejar no en la votación sino que si presentan algún tipo de acción legal en la corte algo como eso digamos que hay quienes dicen que si se incluye en la planilla a diputados que han sido expulsados de la UNE pero que no han pasado por el debido proceso porque más adelante los puedan impugnar usted no ve no ve posibilidades de que eso ocurra no, no la señora Sandra está para variar batear nunca tenía ella cree que es negocio familiar y no se da cuenta que los partidos políticos son instituciones de derecho público y se rigen por leyes como la ley electoral como funcionan los partidos ya se llama ley electoral y de partidos políticos ahí está el pedazo de cómo funciona un partido cómo se expulsa cómo hay un tribunal de honor qué procedimientos de procedimiento de defensa de legítima defensa el descargar pruebas o el que si no lo dice todos esos detalles están en la ley entonces ella cree que es como despedir a alguien de su casa aquí se va no, no, no un momento ni ahí ni Nes ni ningún diputado ha sido expulsado ella puede hacer la solicitud de expulsión al comité ejecutivo nacional del partido y ese comité ejecutivo traslada a este expediente al tribunal de honor y ahí empieza un largo proceso o sea que estos diputados no están expulsados en la cabecita de ella sí en la vida real no Hablando de Sandra Torres ayer se hizo presente al edificio del registro de ciudadanos y de organizaciones políticas cuando se le preguntó dijo que fue a hacer un trámite ¿usted le cree? no no era una absoluta depresión yo creo que tenía que llegar que nunca lo quise entender se quedó con cinco diputados de los cuales tres son sus hijos y no no tenía nada entonces eso le tiene que haber afectado emocionalmente a ella me imagino a cualquier ser humano pues entonces me imagino que va a estar pasando una etapa depresión Volveré al tema de la una más adelante pero quiero preguntarle algo ayer Samuel Pérez decía que la corte con su resolución volvía a dar un respiro a las prácticas corruptas y a abrir el mercado de la compra de diputados ¿qué opina usted de eso? No se digo Luis Felipe que la CCC no la ha hecho bien la ha hecho remanes en lugar de la estabilidad o la temantera con tranquilidad y seguridad porque se han dedicado a dar acciones a meter con sobra mal muy mal es la verdad es una de las mejores cortes que hemos tenido y a ver qué se hace con eso pero habrá que convivir con el tiempo que hace falta pero sí tenemos que agarrar la lección de que tiene que llegar gente inteligente y gente que no se venga a ningún sector estos se pasaron vendiéndosela al presidente ahora se le venden a poder económico entonces viene don Cajir y dice señores Samuel Pérez no la tiene que pagar y le tiran la ¿cómo se llama? el Beto llaman a sus claves y a la corte y viene hay que pasear a este patrón ¿cómo va a ser eso? ¿a dónde era el absurdo poder de este país? ¿dónde? ¿no era así? y ahora el reclamo de viejo de cana no diría haber dejado a esta gente porque ahí pagan la novatez pagan la inexperiencia para dejarse que quitar eso jamás sin embargo ellos en su salida están buscando que van a seguir de alguna manera no darle gusto al otro bando y entonces poner otro presidente y yo de verdad no lo hubiera hecho así yo hubiera repetido las cosas enormes que tengo en los votos y vuelvo a quedar y aunque la corte me diga a mí que no puedo leer otro tema claro que puedo discutir cualquier otro tema imagínense que la corte es tan abusiva que pone la resolución bajo apercebimiento eso es amenazar al congreso de la república en el organigrama del estado el congreso de la república está encima de en el organigrama encima de la CC no estoy diciendo encima de las leyes encima del organigrama entonces es un poder del estado tiene peso es soberano supremo no deberían de haber dejado eso y ya harás conoce el principio de que el congreso empiezan a echar la cabeza a la corte porque ya lo hemos hecho y que hace tiempo pasó varias veces y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo así que nos vemos en el próximo video oh 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 Gracias por ver el video.